Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Scorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los besaditos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que hay que entrar con su madre, ¿cómo no? con Somos Ángeles y allí suena algo y ustedes dirán, Xiomita está entrando una llamada, no, son las notificaciones de algunas personitas que me escriben y miren que tal vez lo he dicho antes, ¿no? Yo bajo el volumen y sin embargo se escuchan las notificaciones, no es que me esté entrando llamada, así que ustedes tranquilos. Amores míos, entonces, signo Scorpio en esta época, en este presente en este hoy que viene como energía para ustedes, amores míos, signo Scorpio, en este hoy, en este ahora, en este presente para mis escorpianas, para mis escorpianos queridos, vamos a mirar. Entonces, signo Scorpio en esta época, en este presente, en este ahora que viene como energía, bendiciones mil para mi negrito hermoso, para mi hermanito divino que amo mucho, para mi otra negrita divina, para una superamiga, para mi Janet, vamos a mirar para esta gente hermosa de Scorpio que viene como energía, vamos a mirar, signo Scorpio en esta época, en este presente, en este hoy vamos a mirar, bueno, estoy viendo algo que me parece bastante bonito y ya les voy a contar, escorpianas, escorpianos bellos. Entonces, vamos a mirar muy como entrando en reflexión, como analizando en esta época qué ha pasado con tu vida, como con nostalgia, bueno, qué estoy haciendo al día de hoy, será que estoy haciendo las cosas bien, será que no. Veo que vas a estar trabajando muchísimo en tu yo interior, algunos puede ser que se estén pegando mucho al concepto religioso, desde la religión que sea, pero veo que van a estar trabajando muchísimo con Dios. como que se están pegando mucho a Dios después de de pronto haber pensado que se han equivocado de una u otra forma. Y esto me parece súper positivo, la espiritualidad en tu vida es increíble, no te imaginas cómo te llega a fortalecer. Un espacio entre medidas para mis escorpianas y para mis escorpianos. Esta carta habla sobre que hay algunas personas que puedan estar en dualidad, sentirse en el limbo. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que salgo de una relación? ¿Será que salgo de una persona? ¿Será que salgo de una energía? ¿Será que salgo de un trabajo? Pero veo que algunos de ustedes puedan estar atravesando cierta crisis, también como te decía, ahorita inicialmente espiritual. Algo que tú digas, ay Dios mío santísimo, ¿qué hago? Ayúdame. La idea es que le pidas muchas luces a Dios en esta época para que tomes la decisión correcta, porque veo que algunos puedan estarse sintiendo ciertamente confundidos. La máquina del tiempo para algunos los puede estar llevando a cierta preocupación, a cierta ansiedad, como mirar hacia atrás y decir, bueno, yo he hecho hasta cierto punto cosas importantes en mi vida, pero no basta. Como que algunos van a estar muy trascendentales, van a estar pensando, ¿qué he hecho con mi vida? Para dónde voy, proyectos pasados relacionados con proyectos del presente y con proyectos del futuro. Entonces, muy, muy trascendentales, pero algo que sí me parece súper lindo, lo que estoy mirando ahorita para ustedes, escorpianos, es que viene una carta, que es la carta más poderosa del tarot de las energías y de los chakras, que nos está diciendo en esta época, en este presente para ustedes, amores míos del signo de escorpio, que viene algo muy positivo en tu vida, que aun cuando has sentido ciertas trabas, ciertos bloqueos mentales, incluso afectivos, emocionales, viene algo para ti muy, pero muy positivo. Prepárate porque viene un regalo para ti en esta época que no te lo has venido imaginando. De pronto tú estás pensando ahorita, ¿y si me será que ese es el trabajo que yo estoy anhelando? Muy probablemente sí. ¿Si me será que es de pronto una persona que yo quiero que aparezca en mi vida? Es probable, pero mira, te viene un regalo muy lindo y es algo que es un deseo que tú has tenido en tu corazón allí desde hace algún tiempo y que tú sientes que no se ha logrado o que se ha malogrado de muchas maneras posibles, así que prepárate porque este regalo viene para tu vida, decretado está, decrétalo. Motivos para estar feliz en esta época, signo de escorpio. Motivos de felicidad relacionado con personas cercanas a tu casa, con familiares, con personas con las que vas a estar compartiendo momentos únicos, con amistades. Despertar del león significa que vas a estar tomando decisiones bastante, pero bastante radicales en tu vida, que incluso a otras personas las va a sorprender, pero las va a sorprender negativamente, perdón, positivamente. Algunos dirán, vea, ya está que le pasó, ya está que le pasó, ¿cómo así? O sea, viene, pero con una fuerza interior de, yo, la verdad, quiero hacer lo que yo me propongo en esta época y lo voy a lograr. O sea, veo que las personas del signo de escorpio en esta época van a estar sintiéndose los reyes, las reinas de la selva, por eso les digo, esta carta me encanta, me parece súper bonita. vas a estar respirando profundo, vas a estar sintiendo, oiga, tenaz, después de la tormenta viene la calma, después de todo lo que yo he vivido últimamente con respecto a sentimientos de derrota relacionados con un pasado amoroso o con un pasado económico, van a quedar en el pasado. Respirando profundo, entendiendo que hay mucho que agradecerle a Dios en esta época y me encanta esta lectura para ti, signo de escorpio en esta época. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, escorpianas y escorpianos bellos, que viene como energía para quienes están solitas o para quienes están solitos. En esta época, en este presente, en este hoy, para quienes están solteritas, solteritos y a la orden energías. Vamos a mirar desde este hermosísimo tarot de los arcángeles. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, en esta época, en este hoy, en este presente, que viene para ustedes, signo de escorpio para quienes están solas o quienes están solos en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos bellos. Energías para ustedes en este hoy, en este ahora, en este presente. Tú te has dado cuenta, signo de escorpio, que a raticos es preferible estar sola o estar solo que mal acompañado. Mira esto, el 4 del arcángel Ariel, ¿qué te dice? Esta carta te dice, cuando tú das, también recibes, así que resistirse al cambio no es bueno. ¿Qué significa? Que en el pasado, tú despilfarraste amor, una cosa loca, no te mediste en una relación, y eso te ha dolido, y a veces recuerdas con tristeza, y a veces dices, no, increíble lo que me pasó, pero pues, es importante, signo de escorpio, que ya, que dejes, que esa energía del pasado se quede allá donde debe quedar, y no te siga acompañando en esta época, ¿sí? Aquí te está diciendo el 7 del arcángel San Miguelito, que a raticos es importante uno tomarse una terapia, o hablar con alguien con quien, una terapia, con quien uno pueda de pronto expresar cosas que no le puede expresar al común de las personas, a los parientes, a los amigos, y esto significa, que a veces uno piensa, que guardarse uno tanto las cosas es positivo, ¿sí? Y ponerse el caparazón de la tortuguita es positivo, y a veces no lo es tanto, para que lo pienses también, y lo analices, signo de escorpio, quienes están solas, y quienes están solos, pero miren que esa soledad, ya lo he venido viendo como energía desde anteriores lecturas, tal vez desde hace dos meses, el rey del arcángel Ariel te está diciendo en esta época, que con respecto al amor, en el futuro va a haber prosperidad, estabilidad, te vas a sentir poderosa, poderoso en el amor, tus planes van a marchar de maravilla, vas a sentir que no lo puedes creer, ve una energía de alguien que se está aproximando a tu vida, de alguien nuevo, no es nadie del pasado, es una persona, que van a ir a complementarte, de muchísimas, de muchísimas maneras, en esta época, y esto me parece divino, me encanta, signo de escorpio, vamos a mirar para quienes están con el amorcito corazón, que hay como energía, desde este divino tarot de los angelitos, tarot base de los ángeles, vamos a mirar entonces para mis escorpianas, y para mis escorpianos, que viene como energía, para quienes en este hoy, en este ahora estén con el amor, vamos a mirar quienes están en una relación de pareja, en esta época, en este presente, en este ahora que viene como energía, signo de escorpio, vamos a mirar, en este ahora, en este presente, en este hoy, escorpianas y escorpianos bellos, bueno, quienes están en una relación, viene la carta de la justicia dirigida a ti, es decir, como que una personita, como que sí, pero como que no te ha hecho sufrir, como que la persona con la que has estado, puede ser la madre o el padre de tus hijos, o puede ser tu novio o tu novio, y ya han tenido una relación, digamos que estructurada, relativamente, una relación que ya lleva un tiempo, es una relación que ha pasado por muchas cosas, pero la justicia está ahorita a favor tuyo, o sea, como que el hecho de haber pasado por cosas difíciles, te va a estar ahorita la oportunidad de tener el sartén por el mango, con respecto a la persona con la que estás, esta carta de la justicia habla sobre amar la verdad y la integridad, y es como que tú has sido juez de la otra persona, y le has descubierto de una u otra manera algunas equivocaciones y algunos errores, incluso has podido estar atravesando crisis fuertísima con esta persona, pero viene la carta del perdón, veo que definitivamente la persona con la que tú estás, tu pareja no te quiere perder, veo que es como que pudieras ser alguien que ha sido para ti madre o padre de tus hijos, ha vivido contigo cosas muy fuertes, hablando del amor, de la parte emocional, así que veo que esta persona no te quiere simplemente perder, y veo que en medio de esta tormenta que han podido pasar en el pasado, suena redundante pasar en el pasado, viene la carta del refugio a decirte y a mostrarte que, muy seguramente con esta persona vas a poder volverte a sentir segura o a sentir seguro, y perdonar no es de cobardes para nada, hay que saber en qué momento, cuándo y a quién perdonar, esto es importante también para que lo tengamos bastante presente, vamos a mirar también para ustedes, amores míos, escorpianas, escorpianos bellos, que viene como un mensajito desde el tarot de los cristales y de los ángeles, el cuarzo ahumado para ti, que te habla, que te dice el cuarzo ahumado, signo de escorpio, eliminar la negatividad, va a ser una tarea muy importante para ti en esta época, te vas a estar liberando la negatividad de tu interior, y de la que te rodea, o sea, por eso te digo que es importante que busques terapia de cierta forma, a veces uno sí necesita terapiarse, terapiarse para salir de malos pensamientos o de malas energías o de conductas incluso erráticas en las que uno a veces cae y no se da cuenta, vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las almas para ustedes, amores míos, escorpianas y escorpianos, el origen, tú ya sabes en dónde está el origen de cierto problema o de cierta inquietud, de cierta circunstancia que en algún momento te pueda estar afectando, bueno, vamos a mirar también para ustedes, amores míos, escorpianas y escorpianos bellos, un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales, una situación que pensabas que estaba como bloqueada, se va a estar mejorando en tu vida en esta época también, para que lo contextualices, vamos a mirar desde el tarot de el zodíaco que viene para ti, la sacerdotisa, esta carta de la sacerdotisa habla sobre escucha, sobre tener la capacidad de escuchar, habla sobre sensibilidad a una persona del signo de escorpio que en esta época está abierta o abierto a escuchar, y que antes de pronto estaba más bien como recelosa o receloso con relación a recibir ciertos consejos, así que me encanta esto que estoy escuchando para ustedes, amores míos, signo de escorpio, ángel 6, ángel 52 y ángel 66, para que mires estos números en Google con mensajes especiales de tus angelitos, mira si de repente signo de escorpio conoces una persona que comience por L, una persona que comience por H, una persona que comience por I, una persona que comience por M, o una persona que comience por R, porque te podrá estar marcando de manera bastante significativa, y vamos a mirar también para ustedes, amores míos, escorpianas y escorpianos bellos, que viene como energía desde los signos zodiacales, es decir, que signos zodiacales van a estar vibrando en tu misma energía, vamos a mirar en esta época, en este presente nuestro, y para ustedes, amores míos, signo de escorpio, vamos a ver, bueno, escorpianas y escorpianos bellos, puede estar marcando una persona del signo de Pisces en tu vida, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo Leo, una leoncita, un león, una persona del signo de Aries, me marca fuerte, o una persona del signo de Géminis, y recuerda mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también para que me regales comentarios, relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo amor, y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles, nos vemos pronto, te quiero mucho, signo de escorpio. ¡Gracias!